Hola soy Sandicelli, estamos en el micro abierto de La Voz del Interior. Vine a cantar un par de canciones de mi disco nuevo que va a salir en septiembre. El disco está producido por cordobeses casi en su totalidad. Grabamos en Madrid, un poco en Córdoba, en la montaña, en Buenos Aires. Y bueno, espero que les guste. Incomprendida se llama esta canción. No daba ya para más, quería cambiar por algo distinto. No se conforma con ver el tiempo pasar y sigue su instinto. A sus amigos les cuenta lo que no quiere contar. Que la vieron fumando por el gótico. Que no pasaría una prueba de narcóticos. Que la noche de domingo es la que más le duele. Que no sabe dónde va ni lo que quiere. Vive cambiando y eso es lógico. Porque se encuentra detrás de un nuevo estímulo. Vive nomás para sentirse viva. Y al final se siente tan incomprendida. Escondes un mirar detrás de gafas oscuras. Que robó de la tienda porque nadie la ve. Camina sobre el mar porque se siente segura. Nadie más va a volver a decirle qué tiene que hacer. A sus amigos les cuenta lo que no quiere contar. Que la vieron fumando por el gótico. Que no pasaría una prueba de narcóticos. Que la noche de domingo es la que más le duele. Que no sabe dónde va ni lo que quiere. Vive cambiando y eso es lógico. Porque se encuentra detrás de un nuevo estímulo. Vive nomás para sentirse viva. Y al final se siente tan incomprendida. Está bien. ¡Gracias! Esta canción se llama Ya ni mis amigos me contestan No sé cómo lo haces Pero otra vez estoy Atrapado en tu piel No sé si me lees Pero de nuevo estoy Escribiéndote Ando tirando a la cama No he comido casi nada Desde el día en que te vi Te vi, te vi No sé dónde estoy Me quiero escapar Ya ni mis amigos Me contestan Estoy Perdiéndome Ya ni mis amigos Todos me contestan Consumiéndome Creo que le di más de la cuenta Na 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 Cosas buenas Daría igual Córdoba o Madrid No sé dónde estaba Y no sé dónde estoy Me quiero escapar Ya ni mis amigos Me contestan Estoy Perdiéndome Ya ni mis amigos Me contestan Consumierdome Creo que Le limas de la cuenta Na 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 No Na En Gracias.